Señores, y como ayer fue un día grandioso para mí, unos premios muy buenos, premios Juventud, celebrado ayer en la ciudad de Puerto Rico, los dominicanos brillaron anoche en esos premios, dijeron presente en la premiación anoche en la gala de los premios Juventud 2023, que se llevaron a cabo en el Choliceo José Miguel Agreló de San Juan de Puerto Rico, Fernando Villarón de los hermanos Rosario, la materialista, la perversa, las insuperables ilegales, Pavel Núñez, entre otros, brillaron y pusieron a vibrar el escenario del Coliseo. Señores, ahí está. Me gustaron mucho estos premios. ¡Ey! ¿Qué tal, gente linda de PJ? Estamos aquí en Bash Day, lista para salir a romperla en el escenario. Espero que ustedes estén disfrutando de estos premios. Un beso grande y mucha energía positiva. ¡Bye! ¡Dominicano soy de mis leyes! Señores, ahí vi, ahí vi. Me dio media hora hablando y era el video que estaba viendo. Era el video que estaba viendo. ¿Cuánta falta ese Villalón, amable? Dios mío, señores, brillaron anoche los dominicanos en esta gala del premio Juventud. A mí me gustó muchísimo, más que todos los premios. Me ha gustado el premio Juventud una porque empezaron con los urbanos, los TVT, eso. Los TVT, Wisin y Yandel. Sí, Yandel, la gente también. Sí, Sayon y Lennon, ahí vimos a Alessandra MVP, y ya tú sabes, a la perversa que dijo que su merenguero favorito era Fran Reyes. ¿Tú no viste eso? No, yo no puedo creer eso. Mi merenguero favorito, mi merenguero favorito es Fran Reyes. Yo no. ¿Eh? Eso no fue así. Ella lo dijo. Oye, pues déjame buscar este video. Pues bien, hubieron muchos dominicanos. Yo quería también que pusieran en el tarima Kiko el Crazy. ¿Qué pasó ahí, Kiko? Se luce bien, se desenvuelve bien lo que es esos premios internacionales. Oye, oye. Fran Reyes, está Fran Reyes, muy duro. Ay, Dios mío, señor. Fran Reyes. Bueno. Fran Reyes en Tenare, yo creo, cogiendo fresco. ¿Cuál es de los marigueros que vas a cantar y cuál es el tuyo favorito? Fran Reyes, Fran Reyes. Lejísimo. Hay que ponerle a estos muchachos. Están los notas representando, pero si usted no se siente cómodo para hablar, dominicano, dominicano, si usted no se siente, porque yo primero... ¿Es internacionales? En medio internacionales poniendo su huevo. ¿Cuánto se equivoca? Pero ya sí está, está lejos de la realidad de ella. Ahí también vimos la Instagram, vimos la materialita. La materialita, sí, como a Shakira también, que creo que vamos a hablar en el próximo tema de eso. Ahí está la perversa, la perversa, que se quedó esperando a Fran Reyes, me imagino, pero está bien. Y nada, lejos de la controversia. Hay una aventura también. Y se dio bien, lejos de todo lo negativo que pasó. Todo esto se dio bien ahí en el Choliceo de Puerto Rico. Se dio a más, o sea, mucha gente se lo encontró heavy, esto se celebró lo que es la cultura latinoamericana. A nivel musical. Y mucha crítica de que hay personas que no deben estar ahí, que está ahí, fue un poco lo invitamos. Lo invitaron. Ahí no va a nadie, diga así. Ahí no va a nadie a lo luego, el que tuvo ahí, fue que lo invitaron, porque ahí, si había gente importante, interesante. Y para tú invito a una gente que se sienta lo de Shakira, tiene que se invitar, no a lo luego que usted va a llegar. ¿Me entiendes? No, Neto Flor, haciendo tuyo, está ahí, el lado de Shakira, y ya, usted te ha invitado. No, pero aparte de que esta niña puso ese huevo, de como fundiendo a Franja, llegó un merenguero, se le aplaude, porque ya, ya, me están tomando. No, 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 claro, ella está, ella está trabajando muchas áreas en Puerto Rico, la están tomando allá mucho en cuenta, ha grabado con mucho boricua, y también estaba por allá, tibibigún, también, o sea, que son parte de los muchachos de ahora que están resurgiendo. Ayúdalo, ayúdalo, ayúdalo. Sí, sí, estaba ya, o sea, estaba ya tibibu. Ayúdalo, ayúdalo. Es tuyo, tibibu. Es de nosotros, ¿no? Es de nosotros que apoyarlo. Sí, 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 sí. Y una parte de que tú lo apoyas, ¿te gusta? Sí, 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 no me gusta mucho la música, lo que pasa es que tibibu se ha montado, tú sabes, en esa ola del dembow, porque eso es lo que está pegando ahora, pero el TV tiene su música para los consumidores de música buena, tú sabes, sus canciones de motivación, Ivana, tú me entiendes, lo que pasa que tú sabes que estamos, estamos en la ola nueva del dembow, lo dembow raro, entonces, y tiene que montarse en esa ola para comer, pero TV sorprendió a todo el mundo, ayer en esa alfombra tibibu, que ni a roche ni ni no tibibu, estaba ya, ya tú sabes. A toda la tibibu le di en la visa el otro día fue a hacer. Sí, sí, es un lío, un lío, pero por lo menos lo de los dominicanos urbanos estaban representando ellos ya. Y nada, la materialita que después que tiene, yo creo que ya tiene que darle la gracia a de Molina que la puso en el mapa con ese ignorar que le dio, porque él es lo mejor que le pasó a la materialita y a su esposo y manager, porque de ahí para allá ese hombre no ha dejado de coger cámara, fue que desde Raúl de Molina le ignorara. Tienes darle gracia a diablo, gracia, porque me ignoraste, me pusiste en la palestra pública, la toma en cuenta para todo. ¿De quién? De la pobreza. De la pobreza, ok, vamos a escuchar. Y ahí fue que nací del dembow, me crié, o sea, fui, la fama fue creciendo en el baile y de ahí fue que me hice artista y de verdad, estamos aquí. ¿Y si es que es un artista, un muchedista, un muchedista, un muchedista, un muchedista que no te va a cantar? Eh, quiero verlo, de verdad que sí, quiero verlo para gozar, unos traguitos. Eh, Frank Reyes, está Frank Reyes, muy duro. Y hay varios más que son muy duros también. Ay, 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 fue. Otra cosa también, el maquillaje estaba como muy subido, no sé de eso, pero sabía como más vieja, o sea. Estaba linda, ella sí, el maquillado, maquillado, maquillado. Y ya estaba diferente, si se vea más, más, más madura, más madura, pero se veía bien la perversa. Fuera de este, de este pequeño huevo que ya puso, todo salió bien de parte de la perversa, o sea, que hay que darse la mira. Yo pensé que la veía once, cuando yo vi la foto, ya le veía once, ah, es la perversa. Sí, la, 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 sí, mira, la, miro, mira, la, miro, vea, vea. La perversa está todo, porque ya se hizo unos procedimientos, y ella se acomodó el cuerpecito. Cuando tú dices está todo, que ya se ve bien. Que se ve bien, sí, que está, está. ¿Te gusta ese cuerpo que ella tiene? Sí, ya está bien, la perversa. Está pasable, vea, peluche. Sí, ella está pasable. Le hace un coro, la perversa. Sí, ella está, la perversa está mirable. ¿Veo le hace un coro, él? La perversa está bien, sí. Cuando ya salió, el novio. A nivel de imagen, ella está. El novio de ella salió ya, anda con el marido para abajo. Debo destacar la presencia en este momento, acaba de hacer su entrada, el fotógrafo más duro que ha tirado el cibajo, peluche graf. Me dicen de todo cuando yo lo saludo, pero es mío, trabaja conmigo, es de la empresa. Peluche, peluche sigue, siempre enfoca. Peluche de Biela, de Datevice, tu vaina, el flow reconocido también. ¿Pero tienes que seguir a peluche graf en Instagram? Pues yo lo sigo. Ahí es. Yo lo sigo, pues, pero que tú sabes. A Villalona no quiera. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Que tú le has pedido contenido de Villalona, ¿cómo? No, sabes que yo, pues, respecto a Villalona, lo obvio, desde tú sabes. No, 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 yo me curo con peluche, o que peluche tiene a Villalona y a, y a Willy, el compañero. Sí, entonces Willy llega a los sitios, no me saluda. Entonces, después quiere estar en el ayuntamiento. Tiene que dejar. Tiene que dejar de estarlo subiendo, porque para que no lo moleten, y dice que está en un sitio, estando trabajando, por eso para que no lo moleten. Tú me entiendes, tiene de ahí eso, peluche. Sí, di que en fula. Yo mismo subo una vaina, estoy en mi casa, y estoy en fula. Y lograban aquí llegar, di que. Pero tú para los corintos. Pero yo me estaba en fula, di que. Así, ¿no? Pues eso para que no lo jodan. Increíble, madre. Yo quiero llevar, te escucho, no quedé. De repente. De repente. No está los asobrosos. No, porque él pone hoy, para que él, pues el pueblo sepa, nuestro hermano Willy, camarógrafo. Pone que anda de que. Matancita. Matancita. Y tal, aquí lo graban en el motor. Un saludo para mi hermano Willy. Es un güey, peluche. Es un güey para él. Y el men también, que le mandan su fuego. El men lo tira para adelante también.